Hoy ya tocaré Hoy ya Acuércate a la lengua aquí Brita fuerte sobre ti Y más no voy a llamar, carré Y más no voy a llamar, carré Y más no voy a llamar Y más no voy a llamar Su gloria sobre ti Sando de vida Lleando al cariño Su gloria está aquí Él está cayendo Su gloria sobre ti Sando de vida Lleando al cariño Su gloria está aquí Y aleluya ¡Gloria! ¡Gloria! Su gloria está aquí Y le voy a llamar A dolar Que está cayendo A ti Es tan fuerte sobre ti Y ya está aquí Ya, 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 ya! Y le voy a llamar Y le voy a llamar Y me está cayendo Y él está aquí Y le voy a llamar 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 Sanado de vida, levantando al caído, su gloria está allí. Sanado de vida, levantando al caído, su gloria está allí. Sanado de vida, levantando al caído, su gloria está allí. Sanado de vida, levantando al caído, su gloria está allí. Sanado de vida, levantando al caído, su gloria está allí. Sanado de vida, levantando al caído. Sanado de vida, levantando al caído, su gloria está allí. Sanado de vida, levantando al caído, su gloria está allí. Sanado de vida, levantando al caído, su gloria está allí. Sanado de vida, levantando al caído, su gloria está allí. Sanado de vida, levantando al caído, su gloria está allí. Sanado de vida, levantando al caído, su gloria está allí. Sanado de vida, levantando al caído, su gloria está allí. Sanado de vida, levantando al caído, su gloria está allí. compromiso vamos a repetir vamos a repetir Mar! Salud! ben! ¡Aleluya a Dios! ¡Qué alma daba la gloria de 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 Dios! ¡Gloria a Dios!